Quiero cantar de todo mi corazón Es algo especial, lo tengo como su amor Doy gracias a ti, porque puedo ver la luz Ternura y amor, desde tu plenitud Te quiero en ti, mamá, eres tú Y soy, adelante de mí, enseñarte el camino a seguir Te quiero en ti, mamá, gracias a Dios Porque un ángel me envió que ese ángelito es mi mamá Feliz día, mamita hermosa, te amo